Claro, vos, vos, pepipo, pepipo, hermano, pepipo Vos sos la novia de la apórica, vos lo vas a tratar de detener porque le quieren dar duro a la apórica En el baile en la barra, dice No había entendido, pues, yo estoy entendiendo todo Ah, en el mango, ah, en el mango, barra no Ah, jugando pelota Ah, ok, ok Ah, caballo, la carrera de cinta Carrera de cinta en la barra Ajá Vos la novia tenés que defenderla, la apórica Vaya, dale, pues, vos tenés que defenderla Ajá Vos vas a venir también de llave, ey, vos vas a venir de llave y cuando veas que tiene aquello Ah, pues no, ahí dice Vaya, ahí quedate, dale un besito porque es tu novia Ajá, casi la daba Miren, miren, dramatización de lo que pasó Ah, ya está la desgraciada, dijo Mirá, quedate ahí, le dijo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pérez, a la hora Espera, bolichta fue dito Uh, ja, 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 ja ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, ya no me vendo más Llevátela, 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 llevátela. Ah, tenés que consolarla, no voy a tener que consolarla porque le pegaron, digo, le iban a pegar. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¡Déjame, déjame! ¡Légala! ¡Légala! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver y jessica te cae bien la jocelyn la de que está allá atrás es decir la verdad y cómo te va a caer bien no te va a llevar bien con ella o sea no vaya vamos a ver qué preguntarte a vos alejandra sabemos si el diablo y la mona de verdad tuviera una emergencia y por eso no vinieron que si sabes si es la mona y el diablo tuviera una emergencia por eso no vinieron pues porque no quisieron venir no sabes no sabes no sabes pero hasta la parece raro vamos a ver no es que de verdad no sé ve ese es el problema que ya no me cree no pero de verdad pero sí vamos a ver ves y ves y ves y tenés novio ves y ves y es cierto que el hospital de sonzonate te llegó a ver a alguien no 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 es que si llegó a alguien si llegó a verlo un hombre la llegaron a ver julito cuenta hija él lo vio julito lo vio no 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 julito te dejo el sapo creo que está por desgraciado vos viste que llegó a alguien a ver a la vez y el hospital cuando se enfermo del de la del combate 4k el día que es el hospital llegó alguien a ver la que no era de la plaga es que a mí no me acuerdo que me dijo pero me dijeron no ellos y definitivamente baja pero es que es que me dijeron es algo así dijo la jocelyn ahí viene la jocelyn vamos a ver vamos a ver porque sólo estaba la de mujeres estaba vaya pregunta a usted el día que estuvieron enfermos de combate 4k le llegó a ver su chavo verdad y a la vez y llegó alguien a verla y porque dice que no había sido la única es que alguien me dijo que la vez el chile cada ratito estaba en la habitación también a quien llegaba a cual la habitación de chile estaba el chile también el chile andaba viendo a todas porque como pey se había venido y solamente me quedé con el tapo el chile a la corriente estaba viendo el chile vaya otra pregunta que pueda mentir vaya vaya de nuevo vaya vaya el día que te le fuiste a aquel cuando vino y que te fuiste a san salvador te fuiste a ver algún hombre no 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 vaya 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 el día que te fuiste a san salvador porque te le ocurriste a que él te fuiste con un hombre ay mamayita entonces si tienes novio entonces no es novio solo amigo con derecho dice que no con un hombre como que ajá y no a qué fuiste a dormir allá el bambán que trabaja en el pamba mamba para que vea no puede mentir no te gusta que algo hombre y entonces dónde voy a quedar no así que trabaja lo siento ya pero no puede mentir y la verdad de carro viste ahorita realizamos el historial entonces si fuiste a verte con un hombre y entonces poder mentir o no saber mentir o sea si fui va pero solamente un ratito pero no fue un hombre así de que amigo con derecho solamente hizo ver o sea solamente hizo y ahí que quiere la mejora cocinando seguimos